Hola amigos yo soy Santi y como cada domingo les traigo las noticias más frescas del hype así que si quieren saber qué es lo que está pasando tanto en el mundo del streetwear como en los sneakers acompáñenme en este maravilloso vídeo Comenzamos con noticias de lanzamientos pues la marca de streetwear human made ha presentado su nuevo lookbook perteneciente a la temporada spring summer 2020 la colección presenta una serie de productos básicos para climas cálidos que incluyen siluetas holgadas con influencias deportivas que se combinan con una cuidadosa atención al detalle con acentos inspirados en la herencia caprichosa de la ropa de trabajo de los años 50 y el estilo retroamericano toda esta colección se encuentra disponible desde el pasado 3 de enero única y exclusivamente en el sitio web de human made aunque contará con un lanzamiento mundial dentro de algunas semanas y luego de presentar su más reciente colección de invierno en milán la marca londinense occult wild ha anunciado una nueva exhibición que tendrá lugar durante la semana de la moda en Londres denominada como sp1 la exhibición se centrará en la icónica chamarra m65 incluyendo siete materiales especializados utilizados para mostrar las diferentes variaciones del artículo mostrando el enfoque de occult wild en la fabricación la propiedad del material la uniformidad y la incorporación de los requisitos de la modernidad esta exposición se encuentra abierta al público a partir del día de hoy 5 de enero y contará con una venta exclusiva a través del sitio web de occult wild y recientemente la reconocida firma de lujo gucci ha presentado una nueva colaboración junto a disney como parte de las celebraciones del año nuevo chino la colección está inspirada completamente en el personaje de mickey mouse en homenaje al año chino del ratón incluyendo una serie de sudaderas, abrigos, chamarras, accesorios, calzado y bolsos que muestran una impresión que hace referencia a una de las telas clásicas de los años 80 de gucci con el diseño, el color y el aspecto originales toda esta colección se encuentra disponible desde el pasado 3 de enero y podemos encontrarla en las diferentes tiendas físicas de gucci alrededor del mundo así como en su página web en noticias de sneakers recientemente se han filtrado imágenes de una nueva colaboración entre el fabricante alemán adidas y la reconocida franquicia de james bond utilizando como base al más reciente ultra boost 20 el modelo cuenta con una parte superior de fragment de color negro marcado con costuras plateadas alrededor del par y un material similar a la fibra de carbono por la parte trasera además de esto se incluyen otros detalles como un cañón de pistola en la parte de la lengüeta y el texto 007 impreso en la parte del talón aunque hasta el momento no se cuenta con más información oficial los rumores indican que este modelo podría estar llegando el próximo 8 de abril justo a tiempo para el estreno de la nueva película No Time To Die y después de un tiempo de haber sido filtrado finalmente tenemos un vistazo más de cerca del próximo modelo de Lair Jordan 4 en colaboración junto a la marca Obvio dirigida por Drake renovando la icónica combinación de colores red el modelo se define por el diseño en forma de salpicaduras de pintura en la midsole y el talón además de incluir paneles reflectantes debajo de las mallas laterales y la marca Obvio detrás de las pestañas del talón y las plantillas hasta el momento no se cuenta con más información oficial como fecha o precio de lanzamiento así que no queda más que esperar más actualizaciones acerca de este nuevo par y recientemente el legendario patinador Dino Lanuchis presentó su nueva colaboración junto a Nike SB en forma de un nuevo SBBron el modelo cuenta con una parte superior de gamusa negra inspirado en la inclinación de Lanuchis a patinar en siluetas únicas con un diseño que presenta un aspecto simple agregando detalles únicos como lengüetas deconstruidas un bordado con el texto Poets por la parte del talón y un enorme sush de color verde que agrega contraste a todo el par este modelo se encuentra disponible desde el pasado 4 de enero por un precio de 80 dólares y podemos encontrarlo en diferentes minoristas selectos así como en la página web de Nike pero eso no es todo en noticias de sneakers pues luego de presentar su nuevo trabajo junto a Asics Sean Gotterspoon reveló un nuevo proyecto pero esta vez junto al gigante alemán Adidas a través de una publicación de Instagram que duró solo un minuto Sean compartió una imagen que mostraba el trébol de Adidas Originals junto con su logotipo SW y una variedad de flores dejando en la descripción el texto saben que apenas puedo guardar secretos aunque hasta el momento Adidas aún no ha revelado ninguna información oficial Sean confirmó que vendrá un nuevo modelo de sneaker enfatizando su pasión por el medio ambiente y el uso de materiales ecológicos así que a esperar más actualizaciones acerca de esta nueva colaboración Y ahora en noticias con Más col Recientemente se han filtrado nuevas imágenes del próximo modelo Dawn Glow perteneciente a la exitosa colaboración entre Nike y Travis Scott el modelo cuenta con una parte superior de cuero tan con paneles laterales de tonos azul marino que muestran patrones cuadriculados y un estampado tipo bandana que tiene la particularidad de desgarrarse revelando un nuevo diseño en su interior además de agregar algunos otros detalles como gráficos y etiquetas con la marca típica de Cactus Jack Hasta el momento no se cuenta con más información oficial como fecha o precio de lanzamiento pero tengan por seguro que les haré saber cualquier actualización acerca de este nuevo y codiciado par Y siguiendo las noticias con Más col Luego de una serie de teasers y filtraciones finalmente Adidas reveló su tan esperada colaboración junto a The Pokémon Company La colección celebra la icónica franquicia y su lugar inigualable en la cultura pop incluyendo una gama de prendas y calzado adornado con diseños de algunos de los pokémones más reconocidos inspirados en las imágenes de 8 bits que se encontraban en los primeros videojuegos de la franquicia Toda esta colección se encuentra disponible desde el pasado 3 de enero y podemos encontrarla en algunas ubicaciones selectas de Adidas alrededor del mundo así como en su página web Y hasta aquí llegamos con el video de hoy Ahora ya están más que enterados de todo lo que sucede en el mundo del streetwear y también de los sneakers Si el video les gustó, ya saben, denle like y compártanlo con sus amigos y en sus redes sociales pero sobre todo no olviden suscribirse al canal y activar las notificaciones para que sepan cuando hay más contenido Recuerden que pueden seguirme en Instagram y Facebook en donde les comparto noticias al día y uno que otro contenido bastante interesante Les pido por favor hacer esto mismo en el canal y en las redes sociales de nuestro gordito favorito detrás de cámaras Ahora sí, yo soy Santi y puro perro básico compa Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!